Hoy en Diario Financiero 13 de abril El Servicio de Impuestos Internos arremete contra potencial ilusión en operaciones entre empresas y filiales en el exterior. Hasta el momento se han realizado 255 fiscalizaciones, pero no se han cursado infracciones. El Fondo Monetario Internacional recorta en un punto su estimación de crecimiento para Chile este año a un 1,5%. Cuatro países sudamericanos se contraerán, Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina. Perú, en tanto, crecerá un 3,7%. El Banco Central suma cuatro meses sin mover la tasa de interés y acentúa una señal de moderación. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.